Entra ahora y vota por tu favorito en los duelos. Puerto Rico gana. TelemundoPR.com. ¿Quién pasa? La próxima ronda será Jonathan Morales. O lo será Christopher Romero. Tú decides. Entra ahora y vota en los duelos del Open Talent Show. TelemundoPR.com. Oye, seguimos, Jady. Jady, ¿cuántos llevamos juntos trabajando? Diante, un montón. Desde antes de María. Yo ni me acuerdo, ¿desde cuándo? Desde antes de María. Mucho, muchísimo. Mucho, mucho. Jady, cuéntame a todas las actividades. Mira, estamos ready. Seguimos con los Jueves de Carioca y ayer de Iván Buster en Bayamón. Súper. Así que puede ir a cantar. Después de Puerto Rico gana, arranque para de Iván Buster este jueves. La vamos a pasar espectacular. Y está todo ahí animando y el DJ. Pasándola bien. Cantando y pasándola bien con la gente. Oye, y el próximo viernes 10 de junio. Estoy contento porque vamos para la respuesta. Y vamos a estar allí con unas agrupaciones jóvenes. Súper. Si les gusta la salsa, la música tropical, estamos allí con Onda Moderna y con Carlos Nevares. Así que 10 de junio la respuesta. Eso es. Gracias, Jady. Y ahora nos vamos, señores y señores. Jady, nos vamos con el Rooms to Go. Nos vamos, Rooms to Go. Los números 1 en Mola en Puerto Rico. Vamos a ver si encuentran la llave de Rooms to Go. Mira, escúchame bien. En Rooms to Go siempre sales ahorrando. Y no pagas interés. Hasta julio del 2026 en compra con tu tarjeta Rooms to Go. Estamos recibiendo mercancía nueva todas las semanas. Así que ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas para moldar tu hogar. Y si quieres más información, visite las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o acceda a la tienda online en www.roomstogo.pr. Quique, mira, yo tengo las 20 llaves. El productor colocó la llave ganadora. Está ahí, de la 1 a la 20. ¿Cuál de esas es la que abre? Eso es lo que tienen que averiguar, mis amigos. Venga para acá. Natacha, ¿cómo está? Todo bien, ¿y usted? Natacha, ¿vienes de la clase de la duanda? A balón 2022. Eso es. Natacha, 20 llaves. Una de ellas abre la puerta. ¿Cuál es? La 18. Vámonos con la 18, Natacha, cógela ahí, abre la puerta, vámonos. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, se va. Ay. Se va. Ay. No. Gracias, Natacha. Natacha, ven acá. ¿Quieres otra llave? Sí. Hay que bailar. Vente. Natacha. Vamos. No fui yo, maestro. El que hace así, la mano pa' allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Viene. Natacha, ¿cuál es? ¿Qué número? La 9. La 9. Vámonos con la 9. Ay, ay, ay. Ay, Natacha. Vamos. No. ¿Quién fue la que gritó la 9? ¿Quién fue? ¿Tu mamá? Gracias, mamá. Natacha, pasa por ahí. Oye, Ale. ¿Ah? Bien importante recordarle a nuestro público que está buscando muebles. Que en Rooms to Go no pagan intereses hasta julio del 2026. ¿Del 26? Del 26. Así que eso, muchachos, eso falta una vida. De antre, 22, 23, 24. Ya, de antre, sin interés. Ya lo saben. Wow. José, ¿cómo está? Bien, bien. ¿De qué pueblo nos visita? De Dorado. De Dorado. José, ¿tiene el número? La 15. La 15. Vámonos con la 15, José. Viene, vamos arriba. Dale que se van los 200. En su casa juegue con nosotros. ¿Cuál será la llave? Él dice que la 15. Ay, ay, ay. Ay. ¡No! ¡Oh! José, ¿quiere otra llave? ¿Sí? ¿Está aquí? Bueno, está ahí. ¡Eh! Oye, yo creo que él quería bailar antes de cogerla. José, mirando para allá. Vámonos, José. El que hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui, digui, digui, digui. ¡Eh! 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 ¿Cuál es la llave, José? ¿Cuál es, José? ¿Qué número? La dos. Dale, con la dos. Dale, con la dos, José. ¡Ábrelo! ¡Buen número! ¡Buen número! ¡200 dólares con la dos! Vamos a ver si tiene suerte. ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay, José! ¡Ay, José! ¡No! Gracias, José. Pase por ahí, mis amigos. Jocelyn, ¿estás bien? Sí. ¿De qué pueblo eres? Florida. ¡Florida! Jocelyn, ¿cuál es el número? Ocho. Dale con la ocho. Dale con la ocho. ¿A Florida? A Florida. ¿En la ocho? ¿Ocho viene? Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Jocelyn, ¿quiere otra llave? ¿Sí? Está ahí que hay que hacer, ¿verdad? Vamos a bailar. El pie hace así, la mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Sigue, diga y du! ¡Guapa! ¡Ay! ¡Sigue, diga y du! ¡Sigue, diga y du! Jocelyn, ¿cuál es el número? La once. La once. Vamos con la once, Jocelyn, viene. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Los 200! ¡Los 200! ¡No! Gracias, Jocelyn. Próximo participante. ¿Tu nombre? Berillán. ¿Y tú vienes de la clase? Olympus. ¿Y de qué pueblo? Corozal. Corozal. Berillán, ¿cuál es el número? ¿De las que quedan ahí? Seis. Vámonos con las seis. Vamos para allá. Ábrelo, mi amor. Venga. Berillán, las seis. Vamos a ver. Y, 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 y. ¡No! Berillán, ¿quieres otra llave? ¿Sí? ¿Sí? Berillán, vamos. Contigo, dale. Estoy aquí. Dale. ¡Nos fuimos! El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Ahí está! ¡Eso! Muy bien. Número. 14. Dale con la 14. Vamos a ver. 200 dólares en juego. Y se van, se van, se van, se van. ¡Se fue! ¡Sí! ¿Era la 14? Sí, 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 sí. Berillán, te lo llevaste. ¡Eso! ¡Ganaste mi amor! ¡Eso! Ella no lo cree todavía. ¡Tenidia! ¡Felicidades, mi amor! ¡Muchas gracias! ¿Estás nerviosa? Sí. ¡Un poquito! ¡Eso es! Te lo llevaste, mi amor. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. ¡Thank you! ¡A ti, a ti! ¡Un placer! ¡Muchas gracias! Mira, y nos vamos. Quiero regalar la planta, Jadie. Queremos que se vaya la planta porque hace falta. Ayudando al pueblo, llévate la inverter de tuplantapr.com. ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡Llévatela, llévatela! ¿Cuál es? ¡Ay, ay, ay! Quiero que se vaya la planta. Ahorita no se fue. ¡Oh! Mírala aquí. Ahora sí se va. Yo sé que se va a ir ahora. ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! Primera llamada. Vamos a ver. ¡Hello! Buenas noches. ¡Hola, buenas! ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Apague el audio del televisor. Apáguelo completo. Escúchame por el celular. Ok. Ok. Ahora sí. ¿Cuál es su nombre? María. ¿María de qué pueblo? De Carolina. ¿De Carolina? Sí. María, de la 1 a la 20. Mira, esta planta la puedes conseguir en tuplantapr.com. Bien facilito. ¿Cuál es, mi amiga? La 11. ¿La 11? La del cabezudo aquí. ¡Ey! Cabezudo a la 1. ¿Será? Cabezudo a la 2. ¡Ay, ay, ay! Cabezudo a la... ¡3! ¡No! Gracias, mi amor. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Tacho, quiero que se vaya a la planta hoy porque sabemos que ahora viene la temporada, Jady. La necesitamos definitivamente. Entra ahora a tuplantapr.com o llame 787-251-3131. Prende la nevera. Prende la nevera. Un palo y no hace ruido, Ale, silenciosa. Tacho. Buenas noches. ¿Hola? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? José. ¿José de qué pueblo? De Cagua. De Cagua. José. Mira, no hay la 11. ¿Cuál es, José? Va por el peaje por ahí. La 9, la 9. ¿La 9? Ay, Dios mío. ¿Hay con Moncho? ¿Será? La 9. Vamos, Moncho. La 9 a la 1. La 9 a las 2. ¡Ay! La 9 a las 3. ¡No! Última llamada. Una oportunidad más. Una oportunidad más. Viene 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, 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 llama. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Última llamada. Se va ahora. Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, ¿quién me habla? Rosa de Comerío. Rosa de Comerío. Rosa. ¿Cuál es el número? El número que tiene adentro el logo de tu planta, perry.com, para que te lleven la planta, mi amor. Vamos, Rosa, vamos. ¿Cuál es, Rosa? El 7. 7. Ay, Dios mío. 7 a la 1. ¡Vamos! 7 a la 2. ¿A Comerío? A Comerío. Tatín. El 7 a la 3. ¡No! ¿Tú sabes cuál era hoy? ¿Cuál era? Era a la 5. ¡Ay, no! Ábrelo, Tatín. Ahí al lado. Tatín, ábrelo ahí para que se lo vean. Ahí está. ¡Era esa! ¡Mira! ¡Listo, sí, adiós. ¡Ay, no pudo ser! Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Este es Puerto Rico, gana. Sigamos en telemundomare.com. Ya regresamos. Bendito, no se fue. ¡Llena la 5! ¡Ah! ¡Llena la 5! ¡Llena la 5! ¡Llena la 5!